¿Qué pasa con Juan Cruz Lucero? ¿Qué pasa con Juan Cruz Lucero? Leyendo algunos pasajes que tiene el informe, te encontrás con cosas que se rozan lo ridículo. En algún momento hace referencia, por ejemplo, a que están dejando a fin de 2019 una economía lista para crecer. Estamos hablando de una economía que este año va a caer tres puntos del Producto Bruto. El último dato oficial marcó una caída de 3.8 de la actividad económica. Bueno, pero es una buena estrategia política. Si a Alberto Fernández algo le sale bien va a ser por las bases que ha dejado el macrismo, porque parece que el discurso se prepara así. La intención es eso, obviamente, es fortalecer a un círculo duro de ellos. Pero la realidad es que tiene pasajes desopilantes. En otro pasaje habla de la inflación y dice que están dejando la economía con un proceso de desaceleración, de reducción de la inflación sostenida y sustentable. La verdad es que el último dato de inflación oficial marcó 5,9, casi 6%, y aparte fue el registro mensual más alto de este año, con lo cual la tendencia es hacia arriba. Así que hablar de una inflación que se reduce es insólito. Y después, bueno, tiene otras cuestiones, muchas que no son ciertas. Dicen que una de las grandes virtudes es haber alcanzado el equilibrio primario, y la verdad es que este año la economía va a cerrar con un déficit primario de un punto del Producto Bruto. O sea que, bueno, la verdad es que una intención de fortalecer cierto sector propio del gobierno, pero basado en una cosa absolutamente alejada de la realidad. Ficticia. Sí, no, perdón, decime. No, digo, y que por otro lado tenés la realidad, ¿no? Claro. A eso iba a ir, justamente, porque te iba a preguntar, bueno, que de todo lo que hemos visto y escuchado en la semana, ¿no? De las reuniones que ha tenido Alberto Fernández, las declaraciones que ha hecho, esto de no podemos pagar las deudas en las condiciones que está en la economía argentina. Algo que me parece todo el arco político está de acuerdo, ¿no? Los economistas en general, por más diferente que piensen uno de otro, saben que esto es verdad, ¿no? No se puede pagar las deudas en las condiciones que está el país hoy. ¿Esto qué implica? Es que, a ver, digo, primero el razonamiento es completamente objetivo, acá son números, digo, ¿no? Vos mirá los vencimientos de deuda que tiene la Argentina de acá para adelante y mirás la generación de dólares de la economía, donde los canales genuinos son, por ejemplo, el comercio, vas a cerrar este año con cerca de 14.000 millones de dólares de resultado positivo del superávit comercial, pero no por una situación agradable que sería, por ejemplo, un boom exportador, sino porque la depresión del mercado interno te destruyó las importaciones, entonces con las mismas exportaciones te sobran dólares y la otra generación genuina de dólares que tiene la economía es la inversión extranjera directa que no tenés absolutamente nada. Con lo cual el acceso a los mercados internacionales financieros está cerrado, o sea que no tenés forma de refinanciar deudas, y los vencimientos, solo el año que viene, alcanzan casi a 10 puntos del Producto Bruto, es decir, cerca de 40.000 millones de dólares. Una locura. Vencimientos de capital y de intereses de deuda, claro, con acreedores privados, con organismos, etcétera. Ahora, con una economía que genera por superávit comercial, lo que te acabo de decir, 14, 15.000 millones de dólares, y con esos vencimientos tan concentrados en corto plazo, obviamente es una cuestión objetiva, es imposible de pagar, ni siquiera echando mano a reservas internacionales del Banco Central, porque hoy las reservas líquidas del Banco Central ya están por debajo de los 10.000 millones de dólares, en torno a los 9.700 millones, no las que muestra el Banco Central todos los días, que están en 43.000 millones, que son las reservas brutas, las líquidas, que son lo que importan, porque después hay cosas que no se pueden tocar, como el famoso swap con China, por cerca de 20.000 millones y otras cosas, son menos de 10.000. Entonces, digo, no tenés ni posibilidad de recurrir a stocks, como es, por ejemplo, las reservas del Banco Central, ni la posibilidad de, con flujo como el comercial o las inversiones, cubrir los vencimientos. O sea que objetivamente vos no podés enfrentar eso. Ahora, cuando vos no podés enfrentar eso, una economía que enfrenta situación cae en default. Acá lo que está planteando Alberto Fernández para adelante es, bueno, evitemos un evento de default, que sabemos los costos que tiene y las implicancias, y llevemos adelante un proceso preventivo de reestructuración de la deuda. Es decir, llevemos adelante una extensión de los vencimientos de la deuda, tanto con el Fondo Monetario como con los acreedores privados, y de esta manera lograríamos descomprimir el horizonte y poder canalizar recursos, en lugar de intentar pagar una deuda que sea impagable o a caer en default, hacia otras partidas presupuestarias y, al final del camino, a generar crecimiento. Porque la realidad de fondo es que si la economía no revierte esta tendencia recesiva que ya lleva cuatro años y no retoma el camino del crecimiento, va a ser imposible enfrentar cualquier deuda en el corto plazo, en el mediano o en el largo plazo. Porque, digo, hoy por hoy lo que tiene la economía argentina es un problema de liquidez, no tanto de solvencia. Ahora, si la economía no crece y sigue en recesión, ese problema se transforma en un problema de solvencia y se hace ya imposible de revertir. Entonces, la idea es esa, por eso las conversaciones que ya está habiendo con el Fondo Monetario para extender los plazos de los vencimientos que acordó este gobierno absolutamente concentrados en el corto plazo y algunos vínculos que se están tendiendo con los principales tenedores de los títulos de deuda argentina, que son algunos fondos de inversión internacionales, para tratar de llevar adelante una reestructuración, en principio que no implique una quita de capital, sino una extensión de plazos y que pueda hacerse lo antes posible. Porque, aparte, otra particularidad que deja este gobierno a modo de bomba de tiempo es que los vencimientos, ya en el mes de febrero tenés vencimientos de deuda que se hacen prácticamente imposibles de pagar. O sea, no hay mucho margen de maniobra como para poder llevar adelante una reestructuración de deuda. Entonces, esta es la intención, ya se están tendiendo vínculos con estos actores internacionales para llevar eso adelante, y serán lo que hay que trabajar. Lo que pasa es que en la etapa que viene, a partir del 11 de diciembre, vos tenés que trabajar de manera muy coordinada y en conjunto con este frente externo para evitar una situación de default o de estrés financiero más fuerte, a la vez que tenés que trabajar en el frente interno, porque se va a recibir una economía con un 40% de pobreza, en el rango etario joven vas a tener un 60% de pobreza a fin de año, y una economía en recesión con un aparato productivo desmantelado, operando al 50% de su capacidad productiva, un desempleo en dos dígitos, un consumo que viene cayendo por un tobogán hace ya mucho tiempo y no para de caer. Bueno, esa va a ser una realidad que atender. Y esto va a requerir de una coordinación interna y de un juego político muy fuerte, muy importante, porque va a requerir de un consenso, un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo de precios y salarios. No hay forma de acomodar esto si los principales actores de la economía, sindicatos, grandes empresas, pequeñas, etc., no se sientan alrededor de una mesa a acordar algunas cuestiones vinculadas con la evolución de los precios y salarios para todo el año. Entonces, ahí va a estar la clave en la cuestión política que implique la negociación interna con todos estos sectores y este pacto, y la negociación externa con acreedores internacionales que están muy atomizados, y con el FMI, donde entra a jugar también la política internacional. Bueno, hacia adentro fue contundente la imagen, me parece, de la CGT con Alberto Fernández esta semana. Y hacia afuera vos me decías esto del diálogo, los vínculos para renegociar. Pero, ¿qué aliados puede tener el gobierno de Alberto Fernández que estuvo en México? En Brasil la relación es bastante tirante, ¿repercutirá esto en las cuestiones económicas, en los vínculos económicos entre Argentina y Brasil? ¿Qué rol puede llegar a jugar China en este caso? Y el BID, ¿es importante el BID que aparece en este caso y dice, yo garantizo los desembolsos de créditos que ya estaban previstos? Sí, a ver, es una señal, lo del BID se da después de la conversación. No es una cifra tampoco muy importante, ¿no? No, y además hay que tener en cuenta que también es plata para infraestructura, digo, ¿no? O sea, esto no soluciona el problema de los vencimientos de deuda en corto plazo, no se puede usar para eso. Es una señal importante en el sentido de que se da después de la conversación de Alberto con Trump hace un par de días atrás, y el BID es un organismo también controlado por los Estados Unidos, o sea que es un gesto en ese sentido, después de que el propio Donald Trump le habló de que iba a atender los vínculos con el Fondo Monetario para poder llevar adelante una reestructuración exitosa, teniendo en cuenta que esto dejó en evidencia algo que algunos hace mucho tiempo que veníamos advirtiendo, que fue que el Fondo Monetario, en el préstamo stand-by que acordó con este gobierno, respondió directamente a órdenes del gobierno de los Estados Unidos, el propio Donald Trump. Dentro del organismo había resistencia de otros países que forman parte del directorio, pero bueno, es Estados Unidos el único país que tiene poder de veto en el Fondo Monetario, y entonces terminó aprobándose este crédito, que además incumplió con el acta constitutiva del propio organismo, al permitir que los dólares que ingresaban del préstamo stand-by terminen saliendo por fuga de capitales, bueno, varias cosas que va a haber que revisar y que el propio Alberto Fernández ya estuvo marcando, donde le pidió incluso al Fondo Monetario que públicamente reconozca su complicidad en esta situación que está atravesando la Argentina. El contexto internacional es bastante complejo. Primero, el contexto económico internacional es adverso en este escenario para la Argentina. No estamos frente a un proceso de suba de los precios de los commodities, no estamos frente a un proceso de crecimiento... Algo que por ahí en 2003 era diferente, ¿no? Claro, era completamente diferente. Entonces estábamos en un proceso de crecimiento mundial fuerte, donde subían los precios de los commodities, sintetizado por la demanda del sudeste asiático, sobre todo de China. En este momento el escenario es completamente diferente, no se da esa situación. En China hoy crece a un ritmo que es la mitad de lo que ocurría en aquel entonces. Los precios de los commodities, por suerte no hay perspectiva de que vaya a haber una caída, pero tampoco un crecimiento. Se espera que vayan a mantenerse estables en estos niveles. Y el mundo va hacia niveles de crecimiento más bajos de los actuales. O sea, tiende a caer, no a crecer. Un mundo que además se va encerrando cada vez más con medidas proteccionistas en sus mercados internos y no está buscando dónde comprar productos, sino todo lo contrario. En la mayoría de los casos, dónde colocar productos. Entonces, insertarse ahí comercialmente en el mundo, en una posición como la Argentina, de parte, después de la destrucción del aparato productivo y la pérdida de competitividad de los últimos años, es complejo. Sumarle en la región un cuadro también bastante más complejo desde lo político, ¿no? Digo, en aquel entonces teníamos toda una impronta que condujo a la creación de Luna Sur y todo lo que pasó después. Hoy todo eso fue desmantelado. Tenemos, salvo un par de países que ideológicamente están más afines con lo que viene ahora en Argentina, el resto no. Y el caso más fuerte, el de Bolsonaro, ¿no? Donde no es menor porque se trata Brasil. Si vos mirás el intercambio comercial de Argentina, después de China, que es el principal país, el segundo es Brasil. Y además Brasil es el principal destino de nuestras exportaciones con valor agregado, lo cual no es para nada menor. Y, bueno, tenemos la actitud casi infantil, ¿no? De parte de Bolsonaro está teniendo en relación a la Argentina y al próximo gobierno. Y su también paso al Mercosur, lo cual es un tema bastante complicado también para la Argentina por lo que implica el Mercosur en nuestro comercio internacional. Agustín Datellis, te agradecemos mucho. Te empezamos a escuchar con alguna dificultad en este último tramo, pero se entendió perfectamente todo lo que dijiste. Gracias por tu tiempo. Te mandamos un saludo desde las 40. Buen sábado. Bueno, igualmente para ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando al economista Agustín Datellis. AM750 Una señal Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.